Vamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo, ya estamos alcanzando los 23 grados, amanecimos a 21 y la máxima será solamente de 25 a 26. Me estaban escribiendo por ahí en el WhatsApp de punto de vista que si vamos a tener lluvias y van a continuar, se prevé que solamente sean en el transcurso de la mañana, ya por el mediodía, se va a estar despejando mayormente el cielo. Que no se le vaya a olvidar, precipitaciones matinales, ligeras, dispersas y aisladas en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, viento al momento de componente norte, una velocidad de 5 kilómetros por hora, humedad en un 92%, presión sigue elevada, esa no se ha modificado, no se ha movido, 1022 milibares, ya saben los vuelos normales de 1012 a 1013 milibares, oleaje estable, 2 a 3 pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, punto rocío 22 grados centígrados. Y también le comparto que hoy amanecimos viendo, viendo el orto, viendo el amanecer a las 6 de la mañana con 43 minutos, que había presencia de nubosidad, no lo pudimos ver bien y el ocaso se va a ver más claramente a las 6 de la tarde con 39 minutos. Ya estamos despidiéndonos de este horario de invierno y les recuerdo que el primer domingo, como cada año, el primer domingo del mes de abril, ya vamos a estar iniciando con el horario de verano, ese año cae el día 5 de abril, para que ya lo vaya apartando en su agenda. ¡Gracias!